Neumáticos Kilómetro Cero patrocina este espacio. Más información www.osho.com.br Siempre sentía aquí mucho cariño y seguro que era porque eran chaval de León, de la casa, me conocían de antes. Y bueno, pues a lo mejor ver una trayectoria de un chico que sale del cole y acaba jugando en el primer equipo, pues a la gente le hace ilusión. Antes no había ni internet, ni vídeos de YouTube, ni el balomano daba muy poquito por la tele. Daba un poco balomano realmente, en la selección española hay poco más. Y nuestro referente era un poco, pues los domingos venir aquí a ver a la de mar, que juegan los domingos por la mañana. Y era un poco, bueno, pues cómo me gustaría a mí de mayor estar ahí, jugar en la de mar. El deporte no tiene memoria. Dentro de cinco años nadie va a saber quién era Juanín, seguro. Y el año que viene menos, y dentro de 15 días tampoco. El deporte quizá no, pero sí tienen memoria las hemerotecas, los archivos audiovisuales, el corazón de varias generaciones de ademaristas que vieron hacerse grande a su equipo, a la vez que surgía una futura estrella convertida hoy en leyenda. Juan García Lorenzana debutó con el ademar cuando la calle ancha era carretera y José Luis Rodríguez Zapatero, secretario provincial del PSOE. Se retiró en un león con ave y sin minería. En un ademar con la vitrina plagada de éxitos y con un palmarés inuvalable. Más de 20 años de trayectoria, no exenta de zonas en sombra, que comenzaron en un barrio de León, en una familia como tantas otras, de padres, trabajadores y cinco hijos. Bueno, era bastante más tranquilo, ¿verdad? No, él jugaba. Jugaba, eso sí, si bajaba abajo, pues estaba todo el día con los deportes. El balón era siempre. Tenían un balón para los cinco y muchas veces ahí en el pasillo, entre el otro pequeño, todo el día dándole golpes y bajar para la calle que no rompéis la casa. El primer recuerdo lo tengo cuando iba al cole y mi hermano mayor jugaba a la mano. Bueno, él me llevaba y me traía todos los días del colegio a casa y de casa al colegio. Y bueno, los días que le tocaba entrenar, pues tenía que sentarme ahí en una esquina, que acabara el entrenamiento y luego me llevaba a casa. Entonces él empezó pues porque tenía que esperar a su hermano para venir y le entró el gusanillo. Te pica el gusanillo porque, bueno, normalmente siempre te fijas en lo que hacen los hermanos mayores y luego ya sí que cambiamos de cole y en el momento que tuve la edad ya para poder entrar en el equipo del colegio, pues nos apuntamos a balón mano y así empezó un poco todo. Elvira le dijo, estaba allí viendo y tal, oye, cómo no, ve que no nos hacen falta y tal. Ya empezaron a formar allí un grupo. Había colegios que tenías que ir pasando por las clases, animar a la gente que se apuntara, sobre todo si era el principio, que era nuevo el deporte en el colegio. Y en otros, por ejemplo, como en este, cuando llegué ya había algún grupito, por ejemplo el grupo de Juan, en sí ya creo que estaba entrenando con algún padre o ya tenían algo formado. Cuando empezaron lo de las escuelas deportivas, pues llegó una monitora de balón mano, Elvira, al cole, y ya nos cogió, hicimos equipos por edades, por categorías y así empezó un poco la liga de escuelas que todavía existe y ahí fue cuando ya definitivamente nos enganchamos todos. Sí, se apuntaron él y su hermano y Rubén, que había una pequeña diferencia de edad, y era un niño más, era un niño pequeñito, muy rápido, muy ágil, muy luchador y realmente en el grupo de Juan hacíamos el equipo por Juan. O sea, había poquitos niños de esa edad porque el fútbol sala se los llevaba a todos y siempre jugábamos con un grupo justito, los niños se apuntaban casi por hacerle un favor. Jugaba él solo, el resto de los compañeros le ayudaban, aún no poníamos un amiguito suyo en la portería y demás. Después hubo un año que tuvimos un equipo un poquito más fuerte, que fue cuando jugó Héctor Castresana con nosotros. Te conozco desde que, fíjate, es esto de EGB que empezamos a jugar juntos en el Colegio de la Granja. Sí, ¿no? Era el listo y yo el burro. Porque claro, yo les decía que buscaran amigos y siempre me llamaba a sus amiguitos. Le digo, no, algún niño grande que podamos usar grande. Y me dijo, este es muy grande. Y fue esto que, bueno, realmente en esas edades se notaba bastante más la diferencia. Yo iba al curso de su hermana y luego empecé en el balomano y él al ser un año más pequeño que yo coincidíamos en la categoría. Y bueno, enfocándole empecé a conocer el balomano. Salimos del mismo colegio, fuimos los dos amaristas también, acabamos... Héctor se marchó unos años, pero luego volvió. Acabamos jugando en el primer equipo, conseguimos títulos. Quizás el más importante del club, que fue la Liga del 2001. Sí, sí que hace que al final tengas relación. De hecho, hicimos un grupo muy majo del cole y luego del cole ya pasamos a maristas. Pero bueno, ha habido gente como Héctor y eso, que consiguió lo que consiguió, pero ha sido siempre su amigo del alma y le quiere con locura. Yo creo que es la relación, ahora que tengo de amigos de estos de toda la vida, pues es gente de aquella época en la cual estaba Juanín, claro. Todo lo que vamos a contar pudo no ocurrir. Las grandes trayectorias tienen a veces desvíos escondidos. Juanín García estuvo a punto de dejar el balomano, en una edad, eso sí, en la que se explora el terreno hasta encontrar el camino. Porque les viene bien. No siempre un niño le ves a los 10, 12 años a lo que se va a dedicar. Porque tuvo un problema de espalda que se encogía y tal, y el médico me mandó que hiciera mucha natación y baloncesto. Vamos a ver, la natación, siempre que lo he llevado a natación se me ponía mal. Es que si no me dolió por aquí. No me gustaba nadar el agua como a mí. Gracias a Dios aprendió a nadar y bien. Hubo un año que hice tenis de mesa, otro año hice baloncesto, pero bueno, siempre más o menos compaginaba un poco con el balomano. Pero hubo un año que hice atletismo y la verdad es que, bueno, me enganchó. Íbamos los fines de semana, pues nos llegaban por ahí a correr, a competir, a carreras, a cross, a tal. Y bueno, entrábamos ahí en el parque de la granja y bueno, pues teníamos una pandilla, bueno, chula. Y el entrenador, el monitor de escuelas que nos habían mandado, pues la verdad es que congenio muy bien con aquel grupo y estábamos todos encantados. Entonces nunca les puedes decir a un crío realmente que solo pueden hacer una cosa. Yo soy de la opinión de que hagan todos los deportes que quieran, pero claro, si es un deporte de equipo se tienen que comprometer un poquillo más. Y al año siguiente, bueno, pues tenía la duda de, sigo en atletismo, sigo con el balomano y bueno, al final decidí seguir en atletismo. Y nos cambiaron el monitor de atletismo, entonces el monitor nuevo ya no congeniaba muy bien con nosotros, no... Bueno, yo que sé, pues a mí no me gustaba demasiado, sinceramente, y al final, al poco de empezar el colegio, pues decidí dejar el atletismo y apuntarme otra vez a balomano. Yo siempre se lo digo a aquel monitor que no volvía al colegio en septiembre, le dije, creo que mi carrera del balomano ha sido gracias a ti, porque si hubieras vuelto, me hubiera enganchado al atletismo, a lo mejor no hubiera vuelto a jugar a balomano, pero bueno, no sé, y siempre alguna vez se lo he comentado, después de muchos años, y a partir de ahí ya solo balomano. Cualquier rincón de este colegio rezuma balomano. Por aquí han pasado primeras figuras de este deporte a nivel nacional, como Cabanas o el último, Jorge Vega. Y dice, es que el hermano Tomás quiere que vaya a los maristas. Digo, no, hijo, a los maristas no puedes ir. Oye, tus hermanos están en la granja. Dice, mamá, es que es a jugar. Digo, ah, bueno. Y Elvira le dijo que fuera. La verdad es que me preguntó, porque uno era el de Leva, donde jugaban sus hermanos, el otro era el Atlético León, donde jugaba yo, y el otro era maristas. Y mi consejo fue que si quería seguir jugando, que se fuera maristas. Entonces, bueno, acepto el consejo y creo que le fue bien. Esa gente nos lo dijeron, dice, ¿y tú? Me dices, sí, tu hijo es un desertor. Y dije yo, yo no les obligo a ir donde quieren, ¿eh? Dice, va a estar mucho sentado en el banquillo. Digo, es un problema. Él ha decidido eso y yo no le voy a quitar. Yo decidí ir a maristas. El hermano, además, cuando jugábamos contra maristas, siempre me decía que me fuera para allí, que me fuera para allí. Cuando venían maristas de aquí, les ganaban de goleada en la granja. Pero cuando empezó a jugar él y otros dos o tres más, y eso, y algunas de las ganaban, los pones. Sí, porque estaba esto. A mí me daba pena, porque el hermano Tomás, Dios mío, cómo les ponía, no sé qué, vamos, les ponía impresión. Y luego dice, hay que coger a este chico, porque si con este chico no es eso, y ya quitamos enemigo. Les ganamos un partido solamente en liga, a maristas, con un equipo de siete niños y en el cual el que realmente jugaba era Juan. O sea, era un chaval que no podían parar. Y bueno, pues a mediados de la temporada infantil empecé a ir a entrenar a maristas. Entrenaba en el colegio mío, entrenaba con los chicos de maristas también. Y luego lo que era la competición infantil de escuelas, de colegios, pues lo jugaba con la granja. Ahí se hacen los amigos de verdad, cuando eres un crío y valoras realmente lo que haces, el deporte. Después cuando ya hay intereses de contratos, equipos y otras circunstancias. Yo creo que ahí es cuando está la esencia del deporte, la esencia del balomano, que es la que tanto nos unió en aquella época. Tomás y Garza, el hermano Tomás, o como familiarmente le conocen muchos de sus discípulos, aventajados o no, el cura. El Ademar siempre ha sido su gran ilusión, pero este joven eterno ha buscado una pasión en los diferentes equipos de maristas. Cuando jugabas contra maristas, le veías en la banda, pues maristas siempre te ganaba y siempre, entre comillas, abusaban de los demás. Ganaban de mucho y el hermano exigiendo, exigiendo, exigiendo. Y era como, jolín, pero si es que están ganando de 20 y sigue, sigue exigiendo. Te da, no miedo, sino mucho respeto. Y claro, cuando llegas allí sin conocerle, pues es como, bueno, qué respeto impone este hombre. Igual ibas ganando 46-2 y te decían hermano Tomás. Igual te metían un gol porque te habías, de eso que igual, bueno, pues te habías relajado. La bronca era monumental. O sea, la bronca, digamos, estamos ganando 46-3, ¿no? Y el hermano Tomás, eso es lo que exigía, ¿no? O sea, exigía carácter, entrega. Era un poco lo que nos inculcaba el hermano, que bueno, que sin esfuerzo, sin lucha, sin trabajo, pues que no íbamos a conseguir nada. Pero bueno, también nos lo decía para nuestra, no solo para el balón mano, sino para nuestra educación. Porque a veces hablamos del hermano como entrenador, pero también era un poco, no era bastante, también educador, ¿no? Tiene, hay mucho bombardeo. Hoy el joven, el joven tiene una vida demasiado cómoda. Tiene todo casi sin sacrificarse. Y entonces necesitamos motivar mucho a la juventud para lograr algo en la vida. O sea, Diego, tanto a nivel de estudios como a nivel de deporte, hay que dialogar muchísimo para motivarle. Yo le decía, tienes que estudiar. O sea, si no estudias, te quito el balón humano. Y me dijo el hermano Tomás un día, dice, no digas lo que no vas a cumplir. Y yo, pues que me salió. No, le quito el balón humano. Y dejo los estudios un poco apartados. Te acostumbras, el hermano nos exigía mucho y yo creo que eso tenemos que agradecer todos. Porque al final el deporte sin exigencia, pues casi no es deporte, ¿no? Por lo menos si quieres llegar a algo. Como les decía, en este encuentro correspondiente al sector interautonómico en categoría cadete. Ese es Juan. Sale nuevamente al contragolpe con Franza. Se apoya atrás en Juan. Este abre muy bien. Perfecto para Alberto. Y consigue el segundo gol en su cuenta. Como a él le gustaba, le gustaba. Y entrenaba y luego por las tardes, incluso los sábados, cuando eso iba a tecnificación, no paraba y no paraba y no paraba, claro. Y es que le gustaba mucho, cada vez más, cada vez más. Y claro, triunfó por eso. Porque trabajó y trabajó y trabajó. Entrabas con los infantiles, con los cadetes, con los juveniles, o sea, con todos. O sea, el hermano Tomás para eso era, echa horas, echa horas las que quieras, ¿no? Y si te ibas a marchar, ¿dónde vas? Solo podías marchar sin algo justificado en temas tuyos. Si no decías que ibas a estudiar, quédate aquí que mejor vas a estar. Como en todo colectivo, deben imperar dosis de disciplina que no de castigo. El hermano Tomás niega su fama de duro, mal adquirida, por cierto, para quienes le conocen. En estas edades, refiriéndose a sus jugadores, hay dificultades que les acechan, dice. Es un problema, hay plena libertad, pero no les conviene porque les roba tiempo y los desmotiva totalmente. Yo ya te podría en esto contar muchas anécdotas de chicos que en esa edad, pues, echaron novio, como dices, o amigas, y dejaron el deporte. Es muy mala edad. En ese grupo siempre estaba, ¿no? Éramos muy competitivos. O sea, ya, hiciéramos lo que hiciéramos en nuestro día a día, ya era la competitividad. Yo creo que esa generación, yo muchas veces lo veo con mis hijos, ¿no? Que digo, joder, hijos, no sois competitivos, ¿no? Parece que todos da igual, ¿no? En aquella época tenías hambre de todo. Hambre de ganar, hambre de llegar, hambre de luchar. Relevo a Soto y un Héctor que en el pivote, con su corpulencia, hizo auténticos estragos en la zaga blaugrana. Pero por encima de todos, el central lateral Juan García, nombrado mejor jugador del torneo, que con ratonería, fundamentos y valentía, dirigió las acciones de su equipo. Victoria final de Maristas por 28 a 24. Sí, el deporte es que solo gana uno, todos los demás pierden. Pero sí, nosotros teníamos ahí, Maristas, ese gen muy competitivo, que desde el primer día, pues el hermano también nos inculcaba. Un marista tiene que morir en la pista, en la pista. O sea, tiene que morir con las botas puestas, de otra manera. Y es lo que yo quisiera en la vida, terminar, cuando Dios quiera, pero terminar trabajando, prestando algún servicio a la congregación, y al lado de la juventud. Tengo recuerdo de una fase final de un campeonato de España, que se jugó aquí, viéndole, así un poco desaliñado, como es él con los rizos, barba sin afeitar, muchísimo más delgadito y más pequeño de lo que es ahora, y cómo se desenvolvía jugando como central contra el Vidasoa, que eran muy grandes, eran enormes. Y al final, daba igual el tipo de partido que fuera, pero siempre acababa siendo el jugador que marcaba el ritmo del partido, que metía goles como quería, 10, 12 goles, era lo habitual. Tenía recursos para todo, era listo, principalmente era un jugador listo, y ese es el primer recuerdo que tengo de él. El primer recuerdo que tengo de Juanín es el campeonato de España juvenil, pues tendría él 18 años probablemente. Era una generación muy buena, que venía de otra generación muy buena, la de Vega y Castresana. Al final, lo que éramos era una familia. Yo tengo fotos de que dormíamos en habitaciones quíntuples allí todos, era todo muy familiar. Y es verdad que nuestros padres, porque la filosofía cambió de repente, íbamos a la aventura, el único que iba era Pano, que estuvo en Diputación de León, que iba con los hijos, que es verdad que venía, era el único, y nos ofrecía calderadas. Claro, yo por la caldereta de cordero mato. Por eso era terrible. Pero era el único padre que hacía un seguimiento al equipo. Después nos teníamos a nosotros, entonces yo creo que por eso se hace más vínculo todavía. Teníamos una generación buena, y creo que en cadetes quedamos quintos de España, luego en juveniles de primer año quedamos terceros, y en juveniles de segundo año, que era nuestro último año ya de maristas, quedamos subcampeones de España. Jugamos la final aquí en el Palacio de los Deportes. Vamos a un campeonato de España, y aunque sea el Barça te gane, o aunque sea el Granollers si te gane, pues sí que viene el abatimiento y la desolación, pero luego con el tiempo lo ves como un éxito, ya te digo. Porque éramos un colegio, jugábamos contra clubes, contra Granollers, contra Barça, contra Alteca de aquella, contra Atlético de Madrid. Y siempre se hablaba de ese chavalín inteligente, que era Juanín, que iba a llegar alto, se le veía que tenía algo, porque yo creo que los deportistas cuando son grandes, además de ser grandes, tienen ese, no sé cómo definirlo, esa magia, ese transmitir, ese conectar, esas emociones que van más allá de que se es capaz de meter 12 goles, 16 o ninguno. Y Juanín, evidentemente, no era el Juanín que fue después, ni siquiera jugaba como extremo, como llegaría a jugar después, pero tenía ese algo. Lo que nadie sospechábamos era que llegaría a ser el mejor del mundo, el mejor extremo izquierdo en campeonatos de nivel absoluto, a nivel internacional, y el referente en una esquina, en el extremo izquierdo de la Liga Sobal, como mejor extremo izquierdo en no sé cuántas temporadas. Juanín no explotó de pronto, fue creciendo y apurando etapas, dejaba pistas de lo que podía ser, pero se ganaba con esfuerzo cada paso. El primer contacto con el primer equipo llegó con Jordi Álvaro en el banquillo. Aunque sería su destitución antes de final de temporada lo que le permitió debutar, Isidoro Martínez, su segundo hasta entonces y entrenador interino, le dio la oportunidad. Era 1995, el año del descenso en el campo y del retorno a la Sobal en los despachos. Juanín era, sin duda, el que más destacaba. No es que yo me fijara en él, es que cualquiera se habría fijado en él. En la pretemporada me dijeron, oye, hay un chaval que juega de lateral, es un pequeño corto para esta jugada lateral, pero tiene muy buena salida por el punto débil. Y estoy convencido de que el extremo será muy bueno. La primera vez que le llamó Jordi Álvaro llegó tarde a entrenar, llegó como tres o cuatro minutos tarde, claro. Eso, bueno, pues a lo mejor estaba acostumbrado a una dinámica, a una disciplina en el colegio, pero esto era el equipo de Asobal, yo no sabía dónde meterme, porque insistí yo mucho que se le llamara. Y se le convocó pocas veces más ese año a entrenar. Me lo presentan, voy allí, y él era la juvenil entonces, y le digo, Juanín, ¿te quieres venir con nosotros a hacer la pretemporada con el equipo profesional? Y me dijo, no. Y pensé, este chico tiene poca trayectoria. Este chico me parece que en su vida deportiva no va a ir muy bien. Y por eso, Paz, que está por ahí, Lidio Jiménez está por aquí, Jacobo Cuetra está por aquí, y yo estoy aquí. Estar preparados conscientemente, y eso es lo que yo he insistido, y creo que la Junta Directiva lo entiende claro, lo entiende conmigo. Vamos, tenemos que estar preparados para hacer una carrera de resistencia hasta la última jornada, para no descender. El apartar a Jordi de lo que pueda ser el entrenador del equipo, pues es únicamente como un revulsivo a que cambie esa actitud y a que exista una mentalización del equipo. Teníamos los dos partidos frente a Cangas del Morrazo de la permanencia y el trofeo de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León. Entonces yo allí subí ya directamente a dos jugadores. Fueron Juanín García y Héctor Castrezana. Ese fue el debut en Asobal de Juanín García. En el próximo capítulo llegan los grandes cambios, los de una de mar que se vuelve ambicioso y se codea con los mayores, y los de Juanín, que supera los prejuicios, las limitaciones, y empieza a cimentar su leyenda. Para mí los años de gloria, de la de mar, de que fue verdad que había un equipazo, había gente muy buena. Y aquí en el ambiente de León, pues fue posible esos títulos que dieron fama a la de mar. Juega de central, fíjate. El mague no creció más, se quedó así, se quedó como un caete. El físico no lo acompañaba ni para jugar de extremo, porque de hecho ya con 19 o 20 años creo que pesaba 63 kilos. Creo que se nos dio bien al final cambiar. Manolo tuvo una buena idea. Creo que es el jugador que más rápido y mejor se adapta a las circunstancias, y ese es el buen jugador. Disfruta de esto, que esto ya sé que es insuperable. Dos títulos en un año, nos estábamos acostumbrando mal. Punto de reunión era el sofá y la tele. Y se veía con muchísima ilusión. Jolín, era como... Algún día tenemos que ganar algún título, ¿no? Porque luego a lo mejor no tenemos otra oportunidad, nunca se sabe. Que nos falta fijar, que a dos recién salidos de juveniles parece que os cuesta. Cuando decía a la gente, os infiltráis, digo, no, 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 aquí no se infiltra nadie, solo tienes que tener una conversación con cadenas, ya verás cómo sales infiltrado. Y conseguimos ganar aquella liga, que todavía no sé ni cómo lo hicimos. Fue realmente extraordinario y muy, muy, muy difícil de repetir. Ya no era un chaval que hacía gracia porque era de la cantera, salía y qué bien lo hacía, sino que es que era uno de los mejores del equipo. Mucha gente de... Jugadores de León, ¿no? Pues... Oye, que estamos aquí, ¿no? Neumáticos Kilómetro Cero ha patrocinado este espacio.